que como es el bebé de la familia, lo tiene que seguir ayudando. Vamos a escuchar acá cuáles son sus quejas. Un aplauso para Lucas, que venga adelante. Gracias por invitarme a tu programa. Tranquilo, tranquilo. A ver, póngase de pie. ¿Qué le está diciendo usted? No, trabaja güey, pinche güey. Mantenga a tu vieja. Yo soy el que la sost... A ella y a mi pinche hermano güey. Ve a trabajar, no seas... No seas pinche... No seas... El que mantengo la cara, escucha, escucha, escucha. Vente güey, vente güey. Vente güey. ¡Lo dejamos pasar! Ven, ven, ven. Ven, vente güey, vente. Pinche pelón. Pinche pelón y todo. Pinche pelón a Moís. Tú... ¿Qué, güey, vente güey? ¡Dále güey! Tranquilo, tranquilo. A ver, tu mujer... A ver acá. Tu mujer dice... ...que lamentablemente su matrimonio está yendo al suelo. Porque tú trajiste a tu hermano y se está yendo a la fregada todo. Sí, mira José Luis, déjame explicarte. A ver. Mi matrimonio se está yendo abajo. ¿La quieres a ella? Sí, yo la quiero, la amo. Es lo máximo para mí. Lo bueno está que te quiere, ¿eh? Lo bueno está que te quiere, imagínate. Pero a mí que me interesa si me quiere o no. No, pero dice que te quiere y mira, ¿cómo te trata? Vamos a hacer algo. Se va a empujar. Tú dices que la quieres. Estás aquí porque quiere resolver el problema. Quiero resolver mi problema, José Luis. Mira, yo trabajo de sol a sol para mantenerla a ella y mantener... Eso es porque quiere. A ver, ¿no creen ustedes que en vez de buscarle, digo, comprarle ropa al hermano, buenos zapatos, su mezclilla, su camisa, comprele un... Búscale un trabajo, un carrito porque se va a buscar un trabajo. Pues sí, pero yo ya hablé con ella, José Luis. Es más, un carrito sandwichero, aunque sea. ¿No, oiga? Digo... José Luis, 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 José Luis. A ver, venga, ¿se lo traigo acá? ¿Qué? Vente, güey. No, mándale a trabajar a tu carnal, no te hagas pendejo, pinche, chotaco. Pira, ¿cómo andas? Vente, güey. ¿Qué, güey? Vente. Ahí en casita, aquí la cosa está complicando. Al regresar vamos a conocer al hermano. Ya está. El esposo está la cuñada. ¿Qué dirá él? Al regresar lo van a conocer. Volvemos, regresamos. ¿Quieren conocer al hermano? ¡Sí! Les advierto, ¿eh? Es un cero a la izquierda, según lo que me dicen los productores. Ah, ah. La pregunta quedó pendiente. ¿Por qué no le buscas un trabajo, hombre? Ya, José Luis, él me ha dicho que diario se sale a buscar trabajo. Y yo no veo respuesta, José Luis. Él lo dice, él lo dice, pero eso no es cierto. Ahora, ya me está hartando, José Luis. Si no se ponen las pilas, yo lo siento mucho que se vaya a la calle o no sé. Es verdad que tú aseguras... Un momentito. ¿Es verdad que tú afirmas que el microwave que se te perdió hace poquito, a lo mejor él se lo llevó para venderlo? Mira, José Luis, hace como unos tres meses, también un hermano de ella se vino de México que no tenía dónde llegar. ¡Qué pobrecito de mi hermano! Pero él se... No bajaba, José Luis, nomás que ella lo solapa mucho. Fue con un microwave y se desapareció y se nos fue. No, no, mira, yo lo empecé a ayudar al principio. Él solo encontró su trabajo y se fue. No encontró nada, no encontró nada, José Luis. Y nomás andaba pisteando y de pinche borracho en la calle. Y ella, de lo que yo gano, José Luis, ella le daba a él. Fue con un horno de microondas. Entonces tú te sientes mal que ahora que está tu hermano, tu familia, tu sangre, ella no te apoya. Ella no me apoya. Y cuando su hermano llegó, yo sí lo apoyé a él y le di hospedaje, le di todo, José Luis. Bueno, ya estoy desesperado. Lo traemos. Les advierto, no es apto para todos. Aquí está la joyita, que la conozcan. Un aplauso para el junior que pase. ¡Fuegos! 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 ¿Qué pasó? Mira, José Luis, yo tengo que explicar algo ahorita rápidamente. Mi carnal es bien c***o conmigo. Me quiere andar poniendo reglas en la casa que quiere que cambie, pero son cosas de la edad, José Luis. ¡Apenas tengo 19 años! ¡Apenas tengo 19 años, güey! ¡Ah, quiche pendejo! ¡Te tranza! ¡Quiche pelón! ¡Yo estoy pelón, mía, güey! Yo estoy... Mira, yo estoy pelón, pero los pelos que tienes tú, te los tienes que poner de c***o, güey. ¡Quiche pal! Tú mientras estés en mi casa, cabrón. Mira. ¡Eh, Sotaco! ¡Eh, Sotaco! Sotaco, pon atención, voy a hablar. Mira, para ayudarlos y al liberarlos, me llevo a tu canal. ¡Llévate! ¿Haciendo qué? ¿Haciendo qué? Lo voy a poner en una maquina... ¡10 horas! ¿A poner qué? Bueno, a poner producto de gallina. Trabajo en una compañía que se llama Nico Ranch. Te voy a dar trabajo. Si ese es el problema, que se acabe, yo le doy chamba a tu carnal. ¿Qué problema de ella? Pone las pilas, se para a las 12, una de la tarde, ni sus... Es más, ni sus pinches calzones lava. Yo te ayudo, carnal, yo me lo llevo a trabajar. Yo me lo llevo a trabajar. Y no le doy pedo que no tenga papel en el canal. Yo lo emigro. Pero tú lo que no sabes, cuando tú te... Tú no sabes lo que... Oye, carnal, hey, hey, hey. Sé educado con la gente que te va a dar de... Te puedo llevar a trabajar. Te puedo llevar a trabajar. Te voy a llevar a trabajar. No busques... Al fuego judicial en México, no te quiero romper tu madrina. A ver, a ver. ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer? Pichy viejito. Pichy viejito, Ramón. Vete. Pichy viejito, Ramón. Pichy viejito, Ramón. Pichy viejito, Ramón. Pichy viejito. Pichy viejito. Cinco minutos, carnal. Cinco minutos, carnal. Luego no sabe ni metelas más. ¡Uy, qué susto! ¡Uy, qué susto! ¡A ver, llega tu carnet! ¡Mira! 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 ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hasta! ¡Hasta! José Luis, se nota que me vieron mucho la película de Karate Kid ¡Mira! ¡Oye! Y de pilón, échame a tu carnet los dos juntos, carnet ¡No! ¡No! ¡Vente, güey! ¡Vente, güey! ¡Nomás déjalo pasar, José Luis de ahí! ¡Para acá! ¡Déjame! ¡Un minuto! ¡Mira ese robo verde! ¡Mira, güey! ¡Mira, güey! ¡Sí, tú! ¡Tú fuiste a Judicial! ¡Esperame! ¡Tú fuiste a Judicial! ¡Yo estuve en la Región Nueva, en Michoacán! ¡Pendejó! ¡Segundo, cabrón, güey! ¡Es que tú sabes! ¡Le da! ¡Es que le da! ¡Tú sabes que le da! ¡Uy, qué huelga! ¡Cállate, pinche! Hermanos, por favor, acá, acá ¿Qué? ¿Qué haces tú? ¿Qué? ¿Cómo vamos a solucionar aquí la cosa? ¡Momento, por favor! ¡No, porque se se ha puesto un poco, se está brincando bronca, güey! ¡Pero estando aquí, era! ¡Te hacía un c*****, güey! ¡Aquí es así como él es! ¡Yo no voy a estar soportándolo! ¡Has venido! Tranquilos, 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 tranquilos ¡Ok! ¿Tú qué le quieres decir al hacker aquí? Frente a frente, estás enterrando a nuestro, no le tengas miedo ¡No, pues yo quiero que se vayan a la casa! ¡Yo estoy cansada de estar manteniendolo! ¡No lo quiero! ¡¿Por qué? ¡Mientras él está en mi casa, José Luis! ¡Yo en mi casa mando y él se queda en mi casa! ¡Yo estoy ahí llamándole la ropa! ¡No se rifa! ¡Aquí es donde quieran, fíjoles, qué! ¿Tú te vas a trabajar? ¿Vas a buscar trabajo? ¿Todos los días o cómo haces ahí? Yo me la paso en la casa porque ahorita estoy joven, José Luis Tengo 19 años apenas, quiero disfrutar la vida ¡No quieres trabajar! ¡Ahora ya, cómo es! ¡Felho! ¡Felho! ¡A más cosas! ¡Felho! ¡Muy bien! Ven para acá Nosotros hemos seguido a este muchacho en tu casa Para ver qué hace A ver si siento que mínimo busca trabajo ahí Mira, esto es lo que captamos Por favor, escuchen todos Miren, ahí está Escuchen, escuchen Está diciendo que tú eres un tonto ¿Oyo? No me descubrieron y ya 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 Se le mira que la ruta quiere Y tú, ¿Quién te lo haces? No, esperen No, esperen No, esperen Mira Espera, mira Espera, espera Espera Aún falta otra parte del video Empieza él a buscar en los cajones Miren Tu caja de joyas Mira Caja de joyas Toda la noche a disfrutar Tiendo unos culitos Y mira Robando Robando Uno te dio la confianza Uno te dio todo ¿Para qué hagas una pincha? No, no es porque Están mis hermanos Te voy a tener miedo ¡Ostrito! 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 No, porque estén mi carna mayor Me voy a hacer que me c*** Me voy a hacer que me c*** Me voy a c*** Me voy a c*** Pero ¡Evera tampoco lo sabe! No sabes lo que tú ya sabes No me importa No sabes lo que tú ya sabes Lo veo medio nublado Lo veo medio nublado Ábrele, ¿qué le te quiere decir? Que te ríe, que te ríe Que me dejes ser de retero, güey La chetada Acuérdate lo que hace Andas trapendo con la narizita de fuera Ahí que queda, acuérdate Estoy en mi casa, si no te parece larga ¿Qué? Eres un pinche Cholito sin barrio Sí, sí, yo soy la razón Pero, 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 pero Si quieres, siga Síguelo manteniendo Oh, sí, oh, sí Oh, sí Oh, qué puedes, qué puedes Qué puedes Charle, Charle ¿Quién es más? ¿Quién es más? Regresamos como un pepo, regresamos Usted señora, ¿qué va a hacer? Usted creía que la gente viene raíces La había engañado, le había hecho esto y aquello Y mire, él fue honesto con su trabajo Sí ¿Qué tiene que decirle a su marido que está allá? A ese pinche estúpido no tengo que decirle nada Que se vaya con la basura Y a él, dime, que me disculpe Que toda la vez me dijo la verdad Que me disculpe Así es sencillo Señor, podemos ayudarle a ella, aunque su crédito esté en unos 325 puntos ahorita Bueno, precisamente Ay, charamba Tranquila No se rebaje con ella Osito, por favor Osito Oye, ya déjala Ya le quitaste al marido Ya le vas a quitar hasta los cabellos Tranquila Nosotros somos especialistas en refinanciar a las personas que tienen bajo puntaje de crédito Entonces sí la puedes ayudar Podemos hablar para la refinanciación Porque la señora fue víctima aquí Del mismo Esa es una estafa lo que le hicieron De la misma estafa que le hizo aquí su marido Esposo ¿Usted, señor, qué va a hacer, oiga? Voy con ella Seguir con ella ¿Se arrepiente de lo que hizo? No, para nada No se arrepiente de nada ¡Pobre güey! 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 Ok Ah, tú Ya que estás ahí paradita Tú tenías razón El hermano no era nada bueno en casa Tú le quieres pedir perdón Disculpas porque hace rato Los dos se mandaron por un tubo No me digas a mí, dígaselo a ella ¿Me quieres? ¡Párense, cabrón! ¡Párense, cabrón! Yo no quiero que... ¡Arrodille eso! ¡Pomenito, a ver! No quiero escuchar nada que me tengan que decir si él quiere, quizás se le case a su hermano que se quede con su hermano, yo no quiero ver nada con él somos familia por eso ok, no me importa a ver, mira lo que te tiene que decir el señor irá carnal, arrodíllate porque lo que le hiciste a tu esposa no tiene nombre, arrodíllatele tu esposa va a leer ¿qué? ¡Eso es líder! 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 yo lo único que te puedo decir que lo voy a dejar en mi casa porque la verdad no quiero que se vaya a perder ¿y qué? ¡Eso es líder! entonces entonces sí, qué? ¿Qué? Tú te quedas en casa ¿Y tú te vas entonces? Él es mi... Díselo a ella Si te quiere eso, que se vaya Díselo a ella Díselo a ella ¿Se va a quedar en la casa? ¿Te enojes o te enojes? Ok, ya hablo Vamos acá ¿Ya te diste cuenta por qué llegaba tarde a casa? ¿Tú qué vas a hacer ahora? Yo pues ahora me quedo con ella Ella siempre estuvo conmigo Cuando más lo necesitaba Ya ni voy a llegar con ella No creo que te admitan en casa ¿Te arrepientes? ¿Te arrepientes de lo que hiciste? ¿Sí o no? ¿Histe a la casa? No, nada No te arrepientes Para nada Muy bien ¿Tú por último le quieres decir algo aquí a tu marido? Bueno, a tu ex Ya se le acabó, ya no lo van a mantener ¿Y a ella? Ya lo mantienen ¿Y a ella? Madre ¿Tiene miedo? ¿Tiene miedo? ¿Tiene miedo? ¿Tiene miedo? A ver, un momentito, más comentarios, más comentarios Me quedan 30 segundos, 30 segundos para terminar aquí Entonces tú ya no regresas con él, obviamente Tú le vas a ayudar a ella, te parece muy bien ¿Se quedan ustedes juntos? Pero sin casa ¿Eh? El apartamento, entonces has dejado al niño, casa, esposa Amigos, de esta forma estamos llegando al final del programa Casado, casa quiere Si usted vive con un familiar ahí, piénselo dos veces Porque miren, las parejas están en desacuerdo y no están contentas Así es que, más vale que hable con ellas y les diga cuáles son sus planes Porque si no, tarde o temprano, lo van a votar como ellos, ellas han hecho aquí En el show de José Luis y Césura Hasta mañana, a la misma hora, quedó muy bien